... 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 Pues nací en Reynosa el 6 de diciembre de 1964. Jugaba mucho con un caballo de cartón que le regalaron a mi hermano. No sé, me acuerdo perfectamente. Jugaba mucho con el caballo de cartón. Bueno, no creo mucho en esto de los horóscopos. Sé que soy sagitario, pero no creo mucho en ello. Pues sobre los 17 años. Bueno, no sé si... ...debo decirlo, pero... ...pero bueno... ...era una compañera del instituto. Colegio Público en la Educación General Básica, porque yo soy de... ...de los DGB. Luego el Instituto de Salla de Torlavega y luego la Facultad de Medicina. Buena pregunta, porque no lo tuve claro hasta muy... ...ya muy mayor. Y de hecho, cuando empecé... ...los estudios de Medicina... ...tuve todavía dudas. Es decir, que yo... ...bueno, no podemos decir que sea un médico claramente de vocación... ...porque... ...me gustan mucho... ...siempre me han gustado mucho los números... ...y de hecho, mi intención era... ...haber hecho... ...ciencias económicas. A mi madre. Sinceramente, yo creo que nada. Muy bien. Me gusta. Me gusta, además me relaja... ...y la gente que... ...que come lo que hago... ...dice que no lo hago mal. Me gusta mucho la voz convocada ante, por ejemplo. Sí, soy ex fumador. Con voluntad... ...y sobre todo... ...eh... ...pensando, ¿no? Me refiero con cabeza. Yo creo que... ...que evidentemente es una droga... ...muy, muy adictiva... ...eh... ...la nicotina... ...eh... ...pero bueno, es cierto también que la... ...lo que es la... ...la etapa de adicción física dura muy poco... ...y luego lo que hay que tener es la mente... ...muy clara para no... ...no volver a pecar. Porque es muy fácil volver. Pues en Cantabria... ...posiblemente Liébana... ...me gusta mucho... ...la zona de Liébana... ...y Potes... ...sería un destino estupendo para desconectar... ...un tiempo... ...eh... ...a nivel de España... ...pues posiblemente escogería... ...eh... ...Galicia... ...Galicia es una comunidad que también me gusta mucho... ...pues Bayona... ...por ejemplo... ...el Parador de Bayona es un sitio estupendo... ...muy bien para descansar... ...y fuera de España... ...sin ninguna duda África. No. Sí... Bueno... ...tengo... ...tengo muchos días así... ...felices... ...eh... ...bueno por ir al más cercano... ...eh... ...el día 8 de julio... ...sí... ...soy... ...muy ordenado... ...me gustan las cosas muy ordenadas... ...con 15 años... ...pues... ...bueno... ...eh... ...yo creo que puede ser apropiado... ...yo lo estoy leyendo ahora... ...pero es que me ha impactado mucho... ...el... ...el de Sapiens... ...de... ...de animales a diosis... ...de Harari... ...que en definitiva es un repaso histórico... ...de cómo nos hemos convertido... ...en la especie humana que somos... ...y podría ser perfecto para... ...para alguien de 15 años... ...eh... ...para que bueno... ...analice un poco ese... ...ese proceso de transformación... ...eh... ...de joven bailaba... ...eh... ...y creo que no lo hacía mal... ...pero bueno... ...hace mucho que no practico... ...jajaja... ...con matices sí... ...eh... ...soy muy mal... ...bebedor de vino... ...eh... ...me gusta mucho la cerveza... ...y sin embargo vino... ...bebo en ocasiones contadas... ...en circunstancias sociales... ...pero no soy un bebedor de vino... ...depende de la situación... ...eh... 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 ...sí pero canto muy mal... ...pero sí sí... ...canto mientras me ducho... ...jeje... ...que sea consciente... ...supongo que a ver... ...miedos tenemos todos... ...seguro que alguno... ...tendré por ahí escondido... ...pero vamos así... ...habitual y constante... ...ninguno... ...ninguno... ...en la justa medida... ...no soy especialmente romántico... ...pero bueno... ...todos yo creo que tenemos momentos... ...eh... románticos, ¿no?... ...pues por empezar al contrario... ...a nivel internacional... ...soy un gran admirador de... ...de Barack Obama... ...eh... ...el expresidente... ...eh... ...a nivel nacional... ...soy un admirador de Pedro Sánchez... ...yo creo que... ...que di un paso al frente... ...en un momento complicado... ...y... ...y le salió muy bien... ...y creo que es una persona además... ...muy responsable... ...y... ...y... ...y a nivel regional... ...pues... ...habría también varias personas... ...pero bueno... ...por irme al ámbito mío... ...eh... ...soy un admirador... ...de la capacidad mental que tiene... ...y de lo bien organizada que tiene la cabeza... ...de José Luis Bilbao... ...uno de los exgerentes de... ...del Hospital Valdecilla. Veo muy poca televisión... ...fundamentalmente veo... ...aunque las noticias... ...eso sí... ...las noticias sí que las veo... ...muchas veces en televisión... ...y aunque sea... ...incluso pueda ser manido... ...veo los reportajes de animales de la 2... ...y aparte de eso... ...poca cosa más veo. Antes hacía mucho más... ...eh... ...corría... ...hacía bici... ...bueno ahora prácticamente... ...lo único que hago es andar... ...pero sí que intento... ...y de hecho lo tengo puesto en el móvil... ...eh... ...controlar los pasos... ...al día que doy... ...eh... ...eh... ...y bueno intentar seguir un poco... ...la recomendación de la ONS... ...de hacer al menos 10.000 pasos... ...al día... ...son muy poco futbolero... ...pero bueno así por afinidad... ...eh... ...el Racing desde luego... ...y de mi etapa de Asturias... ...el Sporting de Gijón... ...porque ahí era... ...casi casi esencial... ...ser del Sporting... ...pero... ...pero eso es muy poco futbolero. Sin ninguna duda... ...eh... ...eh... ...intentar que nadie pase hambre... ...esa sería... ...si tuviese una varita mágica... ...esa sería la... ...la primera actuación... ...que nadie en este mundo... ...pase necesidad de alimento. Pues a cualquier país... ...donde... ...con régimen... ...eh... ...dictatorial... ...o... ...o... ...talibán... ...o de este tipo... ...intentarían no viajar nunca. Hay muchos... ...me gustaría mucho... ...Japón... ...que no lo conozco... ...eh... ...me gustaría mucho... ...el cono sur de... ...de Sudamérica... ...y desde luego... ...mi continente preferido es África... ...conozco muchos países de África... ...pero me quedan... ...me quedan todavía muchos por conocer. Puf... ...es cuestión muy difícil... ...porque... ...me refiero... ...claro... ...dependiendo de en qué cosa... ...concreta analizásemos... ...habría diferentes opciones, ¿no? Bueno... ...a mí me gustan mucho... ...los países nórdicos... ...en el sentido... ...de cómo tienen organizado... ...sos sistemas democráticos... ...sos sistemas sanitarios... ...es decir... ...suecia... ...Dinamarca... ...los Países Bajos incluso... ...es decir... ...bueno... ...en principio me inquirinaría... ...por esa vía... ...por los países nórdicos... ...hablo inglés fluido... ...y tengo conocimientos de alemán... ...y de italiano. Puf... ...puf... 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 ...pregunta también difícil, ¿eh? ...sueño incumplido... ...eh... ...pues ser... ...ser capaz... ...de... ...que lógicamente no está solo en mi mano... ...pero ser capaz... ...de cambiar aspectos de la realidad cercana... ...ya no me voy a... ...al tercer mundo... ...de cambiar aspectos de la realidad cercana... ...que hacen sufrir a las personas. Pues... ...bueno... ...eh... ...en el campo... ...de la sanidad... ...eh... ...que es un poco el área de trabajo... ...mía... ...eh... ...eh... ...pues hay varios... ...libros que me han influido... ...eh... ...en definitiva todos aquellos que tienen que ver con... ...con... ...con la importancia de la... ...de la salud pública... ...de la... ...de la salud pública... ...de la prevención... ...que la... ...la parte de la medicina... ...nosotros estamos muy acostumbrados... ...a afrontarla... ...desde el... ...desde el ámbito de... ...cuando ya hay enfermedad... ...y hemos dejado muy... ...muy de lado... ...la parte preventiva... ...y... ...yo creo que ahí tenemos... ...un gran reto que... ...a nivel personal... ...bueno pues... ...eh... ...el manual de resistencia de... ...de... ...de... ...estoy en ello... ...hay muchas... ...pero bueno a mí me... ...por decir una más cercana en el tiempo... ...porque me gustan mucho las películas... ...del cine clásico... ...pero por decir una más cercana en el tiempo... ...me encantó... ...el showback... ...Mountain... ...a nivel regional... ...lo tengo complicado... ...porque conozco poco... ...la música... ...tengo que reconocer... ...que conozco poco... ...los artistas... ...eh... ...regionales... ...me gusta la música celta... ...por lo tanto ahí podría encuadrar... ...cualquiera... ...cualquier grupo de... ...de música celta... ...a nivel nacional... ...pues también hay mucha gente... ...eh... ...eh... ...yo me inquiro más por la música pop... ...posiblemente por... ...porque es la etapa que me toco vivir... ...cualquier artista... ...de... ...nacional de música pop... ...pues podría... ...encajar... ...eh... ...pues desde... ...pues no sé qué decirte... ...desde Malú... ...por recordarme ahora de alguien a... ...a... ...cualquier otro... ...eh... ...cantante pop... ...y a nivel internacional... ...pues hay muchos... ...me gusta Phil Collins... ...me gusta... ...mucha gente... ...a nivel... ...azul... ...bueno... ...no tengo un número así claramente... ...es que no creo mucho en estas cosas... ...pero bueno... ...en principio el 3... ...vale... ...pues... ...bueno yo hice... ...estudié medicina... ...como ya he comentado antes... ...no precisamente por... ...no tenía una especial vocación... ...no era de las personas... ...que desde niño habían dicho... ...que se querían dedicar... ...a ser médico... ...no... ...pero bueno estudié medicina... ...me gustó... ...y lo que sí que tenía claro... ...desde que acabé... ...es que me quería dedicar... ...al mundo de la gestión... ...y empecé a... ...a formarme... ...en el ámbito... ...de la gestión sanitaria... ...y luego he desempeñado... ...muchísimos puestos... ...en ese ámbito... ...en el ámbito... ...un ámbito técnico... ...porque yo creo que... ...el ámbito de los gestores sanitarios... ...es fundamentalmente... ...un ámbito técnico... ...y... ...he pasado por muchos sitios... ...desde... ...segovia... ...que fue un poco donde empecé... ...mi carrera... ...en el ámbito de la gestión... ...Madrid... ...Cantabria... ...otra vez Madrid... ...y otra vez Cantabria... ...y luego Asturias... ...es decir... ...que he pasado por muchos... ...muchos sitios... ...y en este momento... ...estáis en esta última etapa... ...cuando he dado el paso... ...un poco más hacia el ámbito... ...pues me llamó... ...el vicepresidente... ...del gobierno de Cantabria... ...Pablo Zuluaga... ...y me dijo que quería... ...contar conmigo... ...como consejero... ...bueno... ...tenemos todavía que diseñar un poco... ...junto con los directores generales... ...las líneas fundamentales... ...de actuación... ...en esta legislatura... ...pero claramente... ...un objetivo que ya dije... ...el día... ...de la toma de posesión... ...es que tenemos que intentar... ...conseguir una participación activa... ...de los profesionales... ...y de los usuarios y pacientes... ...en el sistema sanitario... ...los profesionales es cierto... ...que ya tienen un ámbito de actuación... ...a través de sus representación... ...que son... ...las organizaciones sindicales... ...pero a nosotros nos gustaría... ...llegar más allá... ...eso y eso... ...creemos que es una representación formal... ...y queremos también... ...que haya una participación... ...en el día a día... ...de la organización sanitaria... ...de los profesionales... ...y eso no puede ser... ...por la vía sindical... ...no... ...que sea por la vía... ...de los servicios... ...y de las unidades... ...y luego... ...un campo... ...que tenemos que desarrollar necesariamente... ...es la participación activa... ...de los usuarios y pacientes... ...yo creo que... ...decimos continuamente... ...que los usuarios y los pacientes... ...en el centro del sistema... ...pero todavía no estamos ahí... ...entonces ahí hay que dar pasos reales... ...para que los usuarios y pacientes... ...sean copartícipes... ...del sistema sanitario... ...bueno... ...yo creo que la sanidad va ligada... ...o tiene que ir ligada... ...a la condición del ciudadano... ...y por lo tanto... ...si es una sanidad... ...o una prestación de asistencia sanitaria... ...ligada a la condición del ciudadano... ...no puede tener más límites... ...que es que la persona... ...este en este país... ...y en este momento... ...y por lo tanto... ...a toda persona... ...que esté en este país... ...y en el momento actual... ...tenemos que ser capaces... ...de garantizarle... ...una asistencia sanitaria... ...correcta y adecuada... ...y por lo tanto... ...no puede haber límites... ...ni por nacionalidad... ...ni por situación... ...administrativa... ...ni por nada de esto... ...son personas... ...y nosotros... ...lo que... ...nuestra labor fundamental... ...y lo diré siempre... ...es cuidar... ...de las personas... ...como sistema sanitario... ...y por lo tanto... ...no cabe otra opción... ...que cualquier persona tenga derecho... ...a la asistencia sanitaria...